Hola, me llamo Eva, tengo 32 años y me he hecho una cirugía combinada de pecho, abdomen y lipo. El último empujón me lo dio mi marido y me dijo que fuéramos a la clínica y que ya está. Es verdad que yo iba súper nerviosa porque al bajar a un quirófano y con el trabajo que tengo, yo sabía lo que me exponía un poco y la verdad es que ellos estuvieron en todo momento súper bien, arropándome y genial, fue genial. El postoperatorio los primeros días fueron un poco duros, no lo voy a engañar, pero bueno, hacerte dos operaciones en una pues conlleva a que lo llevas todo adelante y la verdad es que a los 10 días estaba recuperada y súper bien. No hacía vida normal, pero hacía ya muchas cosas y bueno, la verdad es que bien. Pues la vida me ha cambiado al 100%, todo, me ha cambiado el humor, me ha cambiado las ganas de hacer cosas, las ganas de ir a la playa, las ganas de hacer mil cosas siempre, siempre estar dispuesta a todo. Me ha cambiado la forma de vestir, me ha cambiado muchas cosas.